¿Ves sombras? ¿Escuchas voces? ¿Sientes que alguien te está observando desde la oscuridad? Tranquilo, no estás loco, estás en esquizofrenia. El director de La Dama de Inigro nos trae esta nueva obra no apta para cardíacos, en el Centro Cultural Paso del Norte, el 16 de mayo a las 8 de la noche. ¿Sientes que tienes lo necesario para poder vivir esta experiencia? Asiste bajo tu propio riesgo. Festival Sin Fronteras, la X es cede otra vez de uno de los festivales más llamativos de Ciudad Juárez. Ya comenzó y no puedes perderte esta gran fiesta, con bandas como Motor, Rey Pila, Tecnocolor Fabrics, Reina y muchas más. Este 5 de mayo a las 12 pm, ven con tus amigos, con tu novia o si quieres ven solo, Festival Sin Fronteras. La luna en tus pies. De nuevo a las 16 de mayo, en la Auditorio Benito Juárez, el caballero de la hipnosis, duérmese. Quien no baila igual que ella, nos van a matar. Pose, música maestra. Relájate, respira, respira con fuerza, duérmese. No vuelvo, no lo vuelvo a hacer, si no quedó, no lo vuelvo a hacer, ¿oíste? No, sí quedó, sí. Seguro ya sabes de quién estoy hablando, y por si no, pues es nada menos que John Milton. Vendrá aquí a Ciudad Juárez, otra vez, a las 8 pm, y por si lo olvidaste, en el Auditorio Benito Juárez. Señorita, buenas noches. Buenas noches. El femenino ha parado, señorita. Señorita. La hipnosis ha sido siempre un tema controversial. Algunos dicen que es falso, completamente falso. Y otros dicen que han vivido la experiencia y que es completamente real. ¿Ustedes qué piren, chicos? ¡Me pagan muy poco! ¡Tengo hambre! ¡Yo sí, yo sí creo en las alas! ¡Es falso! ¿Quién estaba hablando de eso? ¡Y el cielo es hombre! Es falso, completamente falso. Su nombre como modelo. ¡Salomé! Un aplauso para Salomé, de Maquibali. Real o falso, lo importante es pasársela bien y gozar del show. Así que, relájese y duérmese. Pase para atrás, el libre, pase para atrás. Con el asiento, por favor, vaya para allá. Hasta aquí con los eventos de esta semana. Esperamos que al menos uno les haya llamado la atención. No se les olvide darle like a este video, compartirlo, para que más personas se enteren de los eventos que se aproximan. Muchas gracias por su atención. Y esto es... Un ambiente cultural.